Vamos a acabar el partido, victoria del español, 61-58 y estamos con una de las capitanas del equipo y Patricia te va a preguntar, ¿cómo has visto el partido? Bueno, venimos de una Navidad complicada, en nuestra pista han estado haciendo obras y la verdad que hemos ido entrenando en pistas diferentes, nos ha costado un poquito. Sí que es verdad que el tema del acierto, el no poder entrenar en esta pista y demás, hemos estado entrenando en pistas donde el techo ha sido muy bajito, nos ha costado un poco. Pero bueno, al final, pues lo hemos podido sacar. Oye, el Biles, para ser un equipo de la zona de abajo, ha planteado un buen partido, ha sacado un buen partido, era un equipo difícil de jugar, ¿eh? También es verdad que esto nos suele pasar a nosotras, también nos pasa en el partido de Reus. Llega el partido y venimos como un poco confiadas por estar por encima de la tabla y al final, los equipos, todos, o sea, cada partido es una batalla nueva, una batalla que tenemos que disputar desde el minuto 1 hasta el minuto 40. Es un equipo muy duro, son muy jóvenes y la verdad que es algo que a nosotras también nos cuesta. En lo individual, no te había dado cuenta, pero 19 puntos, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué me puedes decir? O sea, es una buena actuación a nivel individual. No, sí que es verdad que yo, a mí me gusta mucho el tema del rebote, rebotear y demás, y los puntos estos fáciles de tiro y demás son cosas que no me suelo fijar, ya te lo he dicho antes, que no me había dado, yo había pensado, digo, sí, sí, que sé que he tirado siete tiros libres, ocho tiros libres, pero no me había dado cuenta que había metido tantos puntos, la verdad. La semana que viene, Bedruna, me parece. Bedruna a las 7 y cuarto. Ahí está, estaremos ahí. ¿Cómo ves el partido? ¿Zona alta? Partido de Arribalde, zona alta. Es un partido complicado, encima además es contra un amigo nuestro, entonces va a ser un partido disputado, una pista complicada también, una afición que va a ser muy complicado, pero bueno, otra batalla a competir. No hay amigos, ¿no? No, en el partido no, luego, después sí, pero en el partido, a por ellas. Pues estas son las palabras de Patricia Gross, MVP hoy, así que nada. Venga, muchas gracias, hombre. A vosotros, gracias.